¿Valeas? Y ESPN Fútbol Index marca 68% en América, a goleado hoy pesa mucho, y 32% a Cruz Azul. Yo no estaría tan de acuerdo, yo creo que la final va a ser muy pareja, en ese momento la daría yo en un 50-50, así de ese tamaño. Pero todo el índex ha estado así toda la temporada, ¿eh? ¿Son psicólogos o qué? Porque parece como que le afecta la final. Algoritmos medio raros. ¿La revancha? Muy raros. ¿Se presta la revancha entonces ahora sí? No, pero sí llega a favorito de América. ¿Pero a como 62? No, no, no. Pero no. 68 le pusieron, no, 60-40. 68-32, wow. 60-40, pero sí, llega jugando mejor. En la misma cancha, los dos partidos, aquí sí no incide dónde cierras, dónde abres. Pero el Cruz Azul fue líder, invicto. Sí, no, llegan los dos mejores. Está invicto en casa. No, Cruz Azul fue el mejor en la fase regular, indudablemente, pero si ya le añades los cuatro partidos que cada quien ha jugado, el América se ha acercado mucho. Son los dos mejores. Sí. Pero viene de actuaciones mucho más convincentes el América. La de hoy. Cruz Azul tiene que entender que debe mejorar en la final, ¿verdad? Claro. No los cierres de América, ¿no? Los cierres contra Toluca fueron bastante malitos los dos. La ida y la vuelta. Pero fue claramente mejor siempre. La ida de Pumas. ¿Verdad? Pero fue mejor. Fue mejor. En el transcurso del partido de los cuatro fue mejor, pero sus cierres hasta el día de hoy, en donde es contundente y aprovecha todo. Sí, América no ha perdido un solo partido en Liguilla. No, no, no. No, no. Y Monterrey le gana uno a Cruz Azul. Yo lo dije desde el arranque. Y pudo meterle más y en la vuelta juega muy mal. 15 partidos. Llega el América 15 sin perder. Pero bueno, Cruz Azul cumplió. Tenía que meter un gol. Y con eso es suficiente. Barovero se equivoca en dos ocasiones. Rafa. Pero no hay otra llegada de Cruz Azul. Hasta que viene otro disparo que vuelve a regalar Barovero. Son balones que no tienes ni siquiera que rechazar, Rafa. ¿Qué hubiera hecho Marín? No son para sujetarlos. No, no, no. ¿Qué hubiera hecho Marín? Bueno, la segunda, te quedas con ella sin ningún problema. En la primera la... Porque ves de dónde le patea y ni siquiera se esfuerza. Nada más recostó. ¿Y en la primera, Rafa? No, pero no era para echarla. No es desviarla. Era para quedarse con ella. ¿Cómo hacía el gato Marín? ¿Cómo la hacía? ¿La desviaba para atrás? No, no, de acuerdo. Al corte. Y tú vas a desviar, tienes que desviar a un costado. Te preguntaba, me parece que es para quedarse con ella. Se enfrentan en la lista esta. Rafa, Rafa. Ahí la agarra. Olvídate un poco de Barovero. Se enfrentan los dos más constantes. Además llegan a finales. América 17, Cruz Azul 16. Luego viene Pumas, viene Toluca y viene Santos. Debajo. O sea, América y Cruz Azul me parece una final más pareja de lo que dice. Entonces, ¿qué paras? ¿Viene la revancha? ¿Soñada? No lo sé. No lo sé. Después de ver a la América hoy. Todo puede pasar. Se presenta la revancha, ¿no? No creo que le haga seis al Cruz Azul. Pero Cruz Azul se ha quedado corto, ¿eh? Tienes que estar conscientes, ellos, que el equipo tiene potencial para jugar mejor. Mucho mejor. Y la final la tienes que jugar mejor. Y la motivación la tienes toda. Plantel a plantel están muy parejos, ¿eh? Muy parejos. Y analizas porteros, ¿no? Corona, Marchesín. Yo creo que tiene mejor plantel de extranjeros en América que Cruz Azul. Y América. Mejores extranjeros en América que Cruz Azul. Yo creo que están muy parejos y ve. Muy parejos. Media cancha, Guido, Marconi. Sí, pero si te vas al ataque. Pero si te vas a la banca, si hay más riqueza en el América. Mucho más, mucho más. Aquí está Caraglio o está Vaca, pero no hay mucho poderío en Cruz Azul en la banca. Ahora, ha sido más consistente Cruz Azul, eso sí, ¿eh? Es más impredecible el América. No sabemos qué tanto se va a parecer en los dos partidos de la final a esto que vimos hoy de la América, que tuvo mucho que ver también con lo que Pumas dejó de hacer, por supuesto. Hola, Mario. Caixinha, ¿qué tiene que trabajar hoy con Cruz Azul? Lo mental, lo físico ya lo ha trabajado muy bien, el dibujo táctico, cómo le va a jugar a la América después de lo que hizo la América hoy, cómo va a detener a Ibarra, cómo va a detener a Domínguez, cómo va a detener al centro delantero. Tiene que tener más profundidad. Si algo... Usted puede saber... La verdad que es impresionante los dos finalistas, campeón de Copa, superlíder, y ahora, como están, la preparación que tiene Caixinha, más o menos estratégicamente siempre busca algo. Ayer la insistencia fue encima, hizo lo que tenía que hacer, atacó por la izquierda, atacó por la derecha, buscó, es decir, por lo menos intenta a su entender algo. Yo creo que él y el equipo en sí lo veo muy, pero muy parejo. Muy parejo. Hoy 0-0-0-0, veo. Tú, Rafa, ¿cómo verías, cómo ves al Piojo viendo a Cruz Azul? No, no, no va a modificar realmente nada. Se va a pegar al funcionamiento que le ha venido dando resultado. Ha encontrado contundencia, es un equipo que ha venido creciendo en la Lilla, tiene una enorme motivación. Este resultado terminó el fortalecer los... Yo diría que a plenitud, y yo creo que... Pero lo ves ampliamente favorito. No, 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 ampliamente no, pero sí lo veo favorito. Hoy modificó su alineación, para este partido de Vuelta a la América, modificó su alineación. Sí, jugó con línea de cuatro. Sí, 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 metió a Yacer Corona, le dio ahí una chaneadita al equipo, y le funcionó, le funcionó de maravilla, ¿no? Lainez, lo que sigue siendo Lainez, ¿eh? A lo de Lainez está... Lo vemos muy normalito, un joven de 18 años. Maravilloso. Con ese desparpajo que intenta las cosas, como hay futbolistas que las intentan hasta los 25 años, de veras, ahí hay un jugador que bien manejado, será material de selección mucho tiempo. Y por ejemplo, tiene Cruz Azul dos elementos mexicanos de enorme calidad. Elías Hernández Alvarado. Elías Hernández que le hizo un golazo a Querétaro. No han tenido buena liguilla, ¿eh? No han tenido buena liguilla. Después de un gran torneo, no han tenido buena liguilla. Lo rescatable de Elías fue el golazo que le hizo a Querétaro en... El que ha tenido una buena liguilla con Cruz Azul es Marcones, el argentino. Ah, muy bueno. Muy bien, Torona muy bien, Pablo Aguilar muy bien, Ivnovski también muy bien. En realidad, Pablo Aguilar en el partido anterior no estuvo en el nivel... Pero siempre está. El gol que hace Pizarro, hay un descuido ahí. Pero siempre está. Para mí es el mejor central. Pero por arriba ganó todas. Pero la preocupación, José Ramón, creo que no va a ser ni en lo táctico ni en lo estratégico, Mario. De ahí después de eso. Sino la preparación mental de Ricardo Pelá y Sicaesinha por el tema de Cruz Azul, que ahí la balanza está en inferioridad que la América en la final. Límicamente. Efectivamente. Entonces, el coaching este famoso que están haciendo en Cruz Azul, creo que van a hacer un énfasis importante de ese lado. ¿Y quién? El coaching ese que dijo... Ah, de ese lado. Ah, de ese lado. De ese lado.